Música Va a empezar el baile del cachimbo Va a empezar el baile del cachimbo Todas las parejas que quieran bailar Con los pañuelitos vamos a bailar Baile tan hermoso que estará para cantar Que para bailar no puedo bailar No puedo bailar, no puedo bailar No puedo bailar, no puedo bailar No puedo bailar, no puedo bailar Que para bailar, no puedo bailar No puedo bailar, no puedo bailar El niño es chico, y parece hueco, con su linda ruta, y los bailarines, que con él su gracia, bailan hermosos, de estar apacajos, que para bailar hoy, los que bailan, se ven a patiar, 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 se ven a patiar. ¡Gracias! Que solo una vida tengo, que solo una vida tengo, que solo una vida tengo, que por fin la hay que aprender, que por fin la hay que aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!